En esta clase vamos a aprender cómo pronunciar correctamente la letra Y en inglés. ¡No te vayas! Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y también hacer clic en Unirse si estás interesado en recibir beneficios adicionales. Bueno, entonces vamos a ver cómo se pronuncia correctamente la Y en inglés. Y para ver la pronunciación correcta de otras consonantes, puedes hacer clic aquí. La Y o la Y en inglés no se pronuncia igual a cómo se pronuncia en español. De hecho, tiene cuatro sonidos distintos. El primer sonido de la Y en inglés es parecido al sonido de la Y en español, excepto que al pronunciar la Y en inglés, acercamos la parte trasera de la lengua más al paladar que cuando pronunciamos la Y en español. Al pronunciar la letra Y en español, acercamos la lengua al paladar de atrás. Pero al pronunciar la Y en inglés, acercamos la lengua más al paladar sin que lo toque. La Y se pronuncia de esta forma cuando viene al principio de la palabra o después de una vocal. Por ejemplo, ¿Oyeron? Es ya, ya. You, yes, yellow, maybe, boy. Cuidado, porque si uno pronuncia la Y en inglés como se pronuncia en español, entonces es muy probable que esa persona esté pronunciando una palabra totalmente diferente. En español, la Y griega se pronuncia j, j, yo me llamo, o sh, yo me llamo, dependiendo de tu país. Mientras que en inglés es y, y, es simplemente como una I. No la pronuncien como en español, porque si dicen you en vez de you, eso no significa tú, sino judío. Las letras que representan ese sonido, j, en inglés, son la J y la G, no la Y. You se escribe J-E-W y significa judío. Así que no digas you, sino you, you. Yellow. No digan jello, porque jello se escribe con J y significa gelatina. Digan yellow. No es jello, sino yellow, como si fuera una I nada más. Yellow. Yawn. Bostezar. Yawn. Pero si dicen John, pronunciando la Y como en español, lo que están diciendo es Juan, el nombre Juan. John, en lugar de bostezar. No digan John, sino yawn. Yawn. Yoke. Yoke. Es la yema de un huevo. Yoke. Pero no la pronuncien joke, porque joke es un chiste. Para decir yema y no chiste, digan yoke y no joke. Es yoke. Yoke. Así que mucho cuidado al pronunciar la Y al principio de la palabra y después de una vocal, porque no se pronuncia como en español. El segundo sonido de la Y en inglés es idéntico al sonido de la I en español. Se pronuncia así cuando viene al final de la palabra después de una consonante en una sílaba no acentuada. Por ejemplo, happy, happy. Aquí tenemos la Y al final de la palabra después de una consonante y en la sílaba no acentuada. La sílaba acentuada es la primera. La tónica es la primera. Happy, happy. Y entonces, como la Y viene después de una consonante en la sílaba no tónica, no acentuada, se pronuncia I como la I en español. Happy, happy. Any, any. Igual viene después de una consonante en la sílaba no tónica, no acentuada, y por eso se pronuncia I. Any. Ugly, ugly. La misma situación. Ugly. Lady. Lady. También es la misma situación. Lady. Many. Many. En todas estas palabras se pronuncia I como la I en español porque la Y viene después de una consonante al final de la palabra y en una sílaba no acentuada. Happy. Any. Ugly. Ugly. Lady. Lady. El tercer sonido de la Y en inglés es como el sonido largo de la I en inglés. I. Se pronuncia así cuando viene al final de la palabra después de una consonante, pero esta vez en la sílaba tónica, la sílaba acentuada. Cuando la última sílaba es la acentuada y viene la Y al final después de una consonante, en lugar de pronunciarse I, se pronuncia I. Por ejemplo, dry. Dry. Aquí viene al final de la palabra después de una consonante en la sílaba acentuada. Hay una sola sílaba en esta palabra, así que es la acentuada. Dry. Sky. Sky. La misma situación después de una consonante al final de la palabra en la sílaba tónica. Sky. Apply. 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 Aquí la última sílaba es la tónica, y ahí es donde viene la Y después de una consonante, y por eso se pronuncia I. Apply. En todas estas palabras, la Y viene en la misma situación, y por eso se pronuncia I. La Y también se pronuncia así, I, cuando viene al final de un verbo que termina con F-Y, aunque no sea la sílaba acentuada. Por ejemplo, certify, certify, fortify, fortify, qualify, 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 verify, verify. Todos estos son verbos que terminan en F-Y, y por eso en todos estos la Y se pronuncia I. La Y también se pronuncia así, cuando la palabra comienza con D-Y-N-E o con H-Y. Por ejemplo, dynamic, dynamic, dynasty, dynasty. Estas palabras comienzan con D-Y-N, y por eso la Y se pronuncia I. Dynamic, dynasty, hybrid, hybrid, hydraulic, hydraulic. Estas dos palabras comienzan con H-Y, y por eso igual, la Y se pronuncia I. Hybrid, hydraulic. La Y es considerada una vocal en inglés en algunas situaciones. Por eso en inglés decimos que las vocales son A, E, I, O, U, and sometimes Y. Y por lo tanto, también se pronuncia larga como la I, I, cuando viene separada de una E por una sola consonante. Por ejemplo, style, style, type, type, rhyme, rhyme, analyze, analyze. En todas estas palabras, la Y viene separada de la E por una sola consonante, y por eso se pronuncia I. Style, style, type, rhyme, analyze. Ahora, el cuarto y último sonido de la Y en inglés es igual al sonido corto de la I en inglés. I, I. En lugar de I, es I, I. Se pronuncia I cuando viene después de una consonante en medio de la palabra. Como en system, 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 I, system. Aquí viene después de una consonante, no al final, sino en medio. I, system. Oxygen, 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 I, oxygen. Crystal, 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 I, crystal. No crystal, sino crystal. Mystery, 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 me-stery, I, mystery. En todas estas palabras, la Y viene después de una consonante, y no al final de la palabra, sino en medio. Y por eso se pronuncia I, system, oxygen, crystal, mystery. Y entonces, como repaso, la Y en inglés no se pronuncia como la Y en español. Tiene cuatro sonidos distintos. El primer sonido es como la I en español, excepto con la lengua más cerca del paladar atrás sin que lo toque. Ya, ya. Se pronuncia así al principio de la palabra o después de una vocal. El segundo sonido es idéntico a la I en español. Y, se pronuncia así cuando viene al final de la palabra, después de una consonante y en una sílaba no acentuada. El tercer sonido de la Y en inglés es igual al sonido largo de la I en inglés. I, se pronuncia así al final de la palabra, después de una consonante, pero en la sílaba tónica acentuada. También se pronuncia así cuando viene al final de un verbo que termina en F-Y. También cuando la palabra comienza con D-Y-N o con H-Y. Y también, como a veces la Y se considera una vocal en inglés, cuando la Y viene separada de una E por una sola consonante, también se pronuncia así, larga, I. Y el cuarto y último sonido de la Y en inglés es igual al sonido corto de la I en inglés. I, I. Se pronuncia así cuando viene después de una consonante, en medio y no al final de la palabra. Y recuerden, es muy importante que no pronuncien la Y en inglés como se pronuncia en español, o es muy probable que estén pronunciando una palabra totalmente distinta. Y ahora ya saben cómo pronunciar correctamente la Y en inglés. Y esa es nuestra clase de hoy. Muchísimas gracias a todos mis colaboradores por hacer posible todo esto lo que yo hago para todos ustedes. Quiero mencionar en especial a mis colaboradores Platino y Diamante. Pueden ver sus nombres aquí en la pantalla. Muchas gracias. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no te pierdas ninguna clase. También si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.